La Junta de Andalucía inyectará recursos en las 38.000 familias de la provincia que actualmente no tienen ningún ingreso. Ese es el objetivo del Plan contra la Exclusión Social, aprobado este martes por el Consejo de Gobierno de la Administración andaluza, del que se ha hecho eco la dirección provincial del PSOE en Huelva. Estos son la población diana, el objetivo fundamental de este Plan contra la Exclusión Social, que hoy aprobará el Gobierno de la Junta de Andalucía en su Consejo de Gobierno. Para el PSOE de Huelva este plan es un ejemplo más de que se pueden hacer las cosas de manera distinta a la política de recortes del Gobierno del PP, que según los socialistas ha generado más de un millón de parados en el conjunto del país. Que hay otra manera de hacer las cosas, que la manera que ha tenido el Gobierno del Partido Popular hasta ahora no nos ha llevado más que un millón doscientos mil parados, a muchísimas miles de familias en este país en riesgo de exclusión social y que, precisamente, esa otra manera de hacer las cosas la ejemplifica la Junta de Andalucía. El PSOE ha hecho por ello un llamamiento a los senubenses a que participen mañana en la manifestación del 1 de mayo, Día del Trabajador, para reivindicar una manera de hacer las cosas distinta a la del Gobierno de Rajoy. Gracias. 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 Gracias.